Mira, 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 mira Mira mi fashion, mira mi, mira mi fashion Mira mi fashion, mira mi, mira mi fashion Onside, si lo quiero mami yo lo compro She like, ella le gusta cuando la rompo Feliz, cada vez que yo la llevo al mundo Ella está en la pata cada vez que me flasco en el bar Fumo cereza, su culo encima me pesa En la calle me dan fuerza, pero en mi toda la fama me estresa Mami ahora soy una estrella, no me la saco en la cabeza Me encanta que sea tan fashion Me gusta que voy a sin make up Mira mi flex, mira, mira mi flex Me estoy con la t-shirt de Thrasher, lo subo en la nube en un jetpack Mira mi flex, me dejo tanto como el yellow She is my treasure, mira, mira mi flex Mira mi flex, mira mi, 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 mira mi, mira mi fashion Mira mi, mira mi fashion, mira mi, mira mi fashion Me voy pa'lante Sé que ella yo la enciendo como lighter Lo que piensa en lo demás no es importante Si te tocan lo parto como street fighter Quiero verte bailar con mi diamantes Ella lo hace para mi, ella quiere estar aquí, aquí arriba con los jeans Yeah, 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 yeah Nega se monta en el jeep, yeah Yeah, 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 yeah 1500 por los jeans, yeah Yeah, yeah, yeah Mira mi ice, mi bling, yeah Nunca la money machine, yeah Soy una money machine, yeah Sé que te gusta Valencia, yeah Voy a llevarte pa' Venecia Venecia, yeah Mira mi flex, yeah Mira mi, mira mi flex, yeah Mira mi flex, yeah Mira mi, mira mi flex, yeah Mira mi, mira mi fashion Mira mi, mira mi fashion Mira mi, mira mi fashion Mira mi flex, yeah Mira mi flex, yeah Mira mi, mira mi flex, yeah Mira mi, mira mi fashion Me to my fashion, me to my, me to my fashion